Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777. Hoy vamos a hablar del hermano de Piedad Córdoba y de la vinculación que tiene, con quien la tiene, donde están las pruebas. Todo eso se los voy a traer yo en cuestión de segundos, denme unos segunditos y se los traigo todos. No sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccionen la opción todas. Te informo también que acabo de subir a mi canal de Escuela para Millonarios, un video que te va a encantar. Está titulado, haz esto y tu mente llenará tus bolsillos. Esto si te interesa tener dinero extra, si te interesa atraer las finanzas a tu vida, no las deudas, sino las finanzas. Ahí te voy a dar unos principios muy importantes. Así que atentos a suscribirte a ese canal, porque van a venir los próximos días cosas que te van a gustar. Bien, ahora sí vamos a entrar en materia, señoras y señores. El hermano de Piedad Córdoba se encuentra en la cárcel con una medida de aseguramiento que fue solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos en relación con delitos de NARCO tráfico. La Corte Suprema de Justicia entregó un concepto favorable para esa solicitud y lo único que hace falta tan solo es la firma del presidente Gustavo Petro, quien la semana pasada dio un mensaje claro para reformar la extradición de los NARCO traficantes que negocien beneficios jurídicos con el Estado y que abandonen definitivamente esa actividad. Dijo, de ser así no serán extraditados, dijo el mandatario de Colombia. Sin embargo, y ojo con esto, el papel de Álvaro Córdoba en la historia de su hermana, la senadora, la vieja más odiada por los venezolanos. Volvemos, la senadora que lo visitó en la cárcel de La Picota durante la campaña va mucho más allá de la solicitud de extradición de parte de los Estados Unidos y podrían tener un nexo con la investigación sobre la relación de Piedad Córdoba, la política y Alex Saab. La Corte Suprema de Justicia investiga a Piedad Córdoba por su relación con el empresario Barranquillero, acusado de haber hecho falsos negocios en Venezuela y de convertirse en una pieza central del gobierno del régimen del presidente usurpador criminal Nicolás Maduro alias el Bobo de Cúcuta para supuestamente hacer negocios privados que beneficiarían a Maduro, al propio Alex Saab, su testaferro y al círculo más privado del gobierno en ese país. Alex Saab fue extraditado desde Cabo Verde y se encuentra desde hace ya varios meses en los Estados Unidos retenido por las investigaciones de desvío de recursos en su contra. Pero hasta ahora la pregunta definitiva sigue siendo ¿Cómo llegó Alex Saab a Venezuela? ¿En qué consistió su relación con Piedad Córdoba? De un momento a otro Saab pasó de ser un empresario local en Barranquilla, endeudado, se encontraba en graves problemas económicos, a ganarse contratos de 250 millones de dólares y mucho más para construir casas y de ser el empresario estrella de los Cadivis, el organismo creado por el gobierno para administrar divisas con la compra y venta de dólares y euros. Las investigaciones que han hecho periodistas serios, como el caso del periodista Gerardo Reyes, prueban que la forma en la que los empresarios de la talla de Alex Saab pudieron llegar a Venezuela fue a través de las relaciones que ellos tenían con Piedad Córdoba, con el gobierno venezolano. Para octubre del 2010, la hoy senadora habría sido inhabilitada por el procurador Alejandro Ordóñez tras el hallazgo de información en los computadores de Raúl Reyes, otro extinto y en la sexta paila, haciéndole compañía al zambo el sabaneta, otro que no volverá. Luego, descartado por la Corte Suprema en su labor como exsenadora, Córdoba se dedicó a ser una defensora de los derechos inhumanos, porque derechos humanos, esa vieja no sabe nada de eso, un puente entre ambos gobiernos para la liberación de secuestrados y una persona que se acercaba a empresarios colombianos que tenían intereses de hacer negocio con el régimen de Venezuela. El problema es que hasta ahora Piedad Córdoba ha dicho en todas las oportunidades en las que se le ha preguntado que su intermediación con empresarios colombianos para llevar negocios a Caracas nunca tuvo una recepción de dinero como comisión o pago para ella o para su familia. Sin embargo, la FM tiene en su poder, y eso es lo que, pum, les voy a contar ahora, la FM tiene en su poder una serie de comunicaciones inéditas entre algunos empresarios que se comunicaron con Álvaro Córdoba, el hermano de Piedad Córdoba, que dan cuenta de que sí había interés de tener una gran parte de los negocios entre ambos países, aprovechando la cercanía que tenía la senadora Piedad Córdoba, con el extinto, extinguido, difuminado, diseminado, acabado, sepultado, ex presidente Zambos de Sabaneta, Hugo Chávez, el que no volverá y se encuentra en la sexta paila. El 8 de noviembre del 2010 a las 11.56 de la mañana, el empresario farmacéutico Álvaro Gómez le envió un correo a Álvaro Córdoba, su tocayo, explicándole en detalle cómo podría ser la participación de Córdoba para conformar un negocio en Venezuela a través de la empresa Humax Pharmaceutical. En el correo se lee, ustedes serían el otro socio con un 25% de participación. ¿Qué tal? El correo dice lo siguiente, Buenos días Álvaro, se adjunta la presentación corporativa y el portafolio de medicamentos de Humax Pharmaceutical S.A. Nos permitimos hacer las siguientes consideraciones acerca de cómo podría ser la alianza estratégica para Venezuela, inicialmente, luego para Ecuador y Bolivia. Se constituye una en cada país con una sociedad. En Humax somos tres socios, cada uno de los cuales tendría 25%, ustedes serían el otro socio con 25% de participación. Toda la inversión y o capital de trabajo inicial que se requiere en cada país para la sociedad. Mejor la empresa que empiece a funcionar, es decir, a facturar, será colocado, es decir, será prestado a la sociedad por los accionistas de Humax y quedará como un pasivo de la sociedad, el cual será pagado a los accionistas de Humax cuando haya disponibilidad de dinero, dice el correo. Luego le agrega más detalles del procedimiento que va a permitir la operación. Dice lo siguiente, entre estos gastos iniciales está la constitución de la sociedad, los gastos notariales, los gastos de abogados, el capital suscrito y el capital pagado. Trámite de registro sanitario de los medicamentos ante el Ministerio de Salud de estos países que incluyen honorarios de abogados, químicos farmacéuticos, gastos legales, registro de marca de productos, diseño de brochures y en general toda la presentación de la compañía ante los organismos estatales, el cuerpo médico, químico, farmacéutico, distribuidores de medicamentos, etc. Para el 2010, producto de los choques entre Chávez y Uribe, Venezuela rompió relaciones con Colombia y puso en alerta la frontera. Por orden presidencial, se prohibió el pago de divisas de importación de empresas colombianas, así como la importación de productos de Venezuela, por lo que los empresarios que tenían intereses comerciales en ese país por deudas o negocios pendientes, tuvieron que acudir a alguien que pudiera acercarlos hasta el gobierno. Y en ese correo, que también está en poder de las autoridades judiciales colombianas, se probaría que para el relacionamiento con los empresarios, habría un porcentaje que se pactaba como participación de los hermanos Córdoba en los negocios. Un año después, otro empresario, Alex Naín Saab Morán, usted sabe de quién estoy hablando, el muñequito de torta, se hizo multimillonario con todo tipo de contratos por la construcción de viviendas, los cadivis y las cajas de alimento CLAP. La FM se comunicó con los abogados de Álvaro Córdoba, quienes aseguraron que darían una respuesta más amplia luego de comunicarse con él. Con relación a este tema, debo señalar que se trata de una situación que nada tiene que ver con el trámite de extradición a mi cargo. Sin embargo, aclaro que usted, hasta la fecha de hoy, don Álvaro Córdoba carece de antecedentes judiciales, como se puede verificar en la página correspondiente, dijo la abogada Ludi Santiago. Esta emisora reveló más correos y seguirá revelando más correos de este y demás empresarios con el Círculo de los Córdobas, que demuestren un interés permanente de acercarse al gobierno venezolano a través de la senadora del partido del Pacto Diabólico. Corríjote, el pacto histórico, usted es mal pensado, ¿vale? La pregunta sigue siendo si en efecto hubo pagos por intermediación. Un capítulo que es investigado por autoridades colombianas por el tráfico de influencias. Recordemos que el muchacho este o la muchacha este que trabajaba para Piedad Córdoba dijo en una ocasión que él fue testigo de los pagos de las comisiones que ella cobraba el 15, el 20% por servir de lobista entre el empresario y Nicolás Maduro. Bueno, eso es algo que ahí está. Imagínese. Entonces se encontraron y hay más correos. La FM dice que va a seguir publicando los correos en próximas horas. Lo van a ir subiendo poquito a poquito a ver cuál es la excusa que le va a ir dando el equipo de defensa de Álvaro Córdoba. Está fregado, papá. Te agarraron y con los calzones abajo. Me voy a despedir con la frase del día y la frase del día es la siguiente. Deja que la perseverancia sea tu motor y la esperanza tu gasolina. Repito, deja que la perseverancia sea tu motor y la esperanza tu gasolina. Recuerda que nosotros necesitamos siempre andar en movimiento. Imagínate que somos un vehículo y necesitamos estar en movimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos quietos nos estancamos y si nos estancamos nos morimos. Por eso es importante que siempre haya movimiento. El movimiento es una señal de que hay vida, de que estamos vivos. Lo mismo pasa con nuestra empresa. Nuestra empresa si no se mueve está en una situación grave. Algo está ocurriendo para que no se mueva. Pudiera ser falla de la estrategia de marketing, pudiera ser falla en el problema publicitario, pudiera ser falla en el producto. Todo esto tiene que ser examinado. pero la perseverancia siempre va a ser la parte motriz nuestra que nos hace levantarnos un día más y trabajar aunque estemos cansados, aunque tengamos sueños, que nos sintamos enfermos. La perseverancia va a estar ahí prendiendo candela y la esperanza siempre va a estar echándole aún más y más calor al asunto para que todo esto genere una combustión en nuestra mente y en nuestro espíritu y podamos producir como siempre hemos querido. ¿Bien? Así que la clave de la riqueza personal en este sentido está en la perseverancia y en la esperanza que tienes de conseguir las cosas. Hasta aquí te habló tu hermano y amigo Filosofo777. Si todavía no te has suscrito a este canal suscríbete. Recuerda que tengo un video nuevo en Escuela para Millonarios. Te espero allá. Pero antes de irte comenta ¿Qué piensas tú del hermano de Piedad Córdoba? ¿Está o no está vinculado? ¿Qué dices? Justifica tu respuesta. Bendiciones para todas y todos. Allá te espero.